¿Cuál es el consejo de los artistas? Que sea bueno, que sea recomendado, ojalá que tenga buenos comentarios, ahorita en las redes sociales se puede encontrar un sinnúmero de foros para saber si el artista es bueno, recomendaciones, gente que se los haya hecho. ¿Cuál es el consejo de los artistas? No es lo mismo la cicatrización de un tatuaje como la cicatrización de un piercing en la nariz o un piercing en el ombligo o una escarificación, una bifurcación de lengua. Es diferente cada tipo de cuidado, pero en general tiene que tener cuidado con las comidas, con las grasas, los fritos, evitarlas por lo menos por ocho días. No consumir alcohol, bebidas que sean alcohólicas, evitar el tabaco, el cigarrillo. El lavado de las heridas, de la perforación, del tatuaje, de todo esto es supremamente básico. Eso es lo más importante en el tatuaje y en las perforaciones en los piercings y demás. ¿Por qué? Porque es que el artista cumple con el 50% del tatuaje, del trabajo que se esté realizando, pero el cliente es el que tiene el poder de que eso quede bien o quede mal. Entonces, si tú no cumples con esos parámetros y esas normas que te da el artista que te está modificando, pueden surgir serios problemas, como por ejemplo, puede haber una irritación en la piel, puede haber un sangrado excesivo, puede haber una retardación de la cicatrización. Si empiezas a consumir cosas y no tienes cuidado con eso. Primero, empezando desde una mala sugerencia, que puedes ponerte una joya de un piercing, por ejemplo, que no sea la adecuada en el primer momento, te puede generar cicatrices, queloides. Entonces, son bultos, son excesos de piel en la cicatrización. Eso es importante también, tienes que aguantar que a veces la gente se acelera por querer tener una joya bonita, porque se vea bien, pero no, en realidad es un proceso, todo esto es un proceso y es de mucho cuidado. Otros problemas son, por ejemplo, rasgados de la piel, no hacerlos en la casa, o sea, siempre, siempre acudir a un profesional. No hacerlos, no intentarlos, porque hay gente que también por el afán o que no cuentan con la plata o algo, se lo hacen ellos mismos y eso tiene muchos problemas, empezando por contaminaciones, enfermedades infecciosas, como hepatitis, VIH, hay una cantidad, no sé, un fin de enfermedades que se pueden transmitir vía sanguínea por alguna contaminación, una bacteria, un virus o algo así que tenga las agujas que usen. La recomendación a todos los televidentes es que hagan siempre todo con un artista profesional, búsquenlo, recomiéndense, busquen a gente que ya los haya hecho, que ya haya tenido la experiencia, también una experiencia de problemas con eso para que ustedes no tengan que vivirla personalmente, y los esperamos aquí en el Kraken Tattoo Studio.